El tiempo es un lienzo y mi mano es su pincel. Al principio solo existía caos, inundando todo con su presencia. Todopoderoso creó el espacio y el tiempo y pobló el vasto vacío de infinitos universos. Contempló su creación y la denominó a Eterna. Incontables seres fueron alumbrados y orgulloso los liberó dotándolos de voluntad. El tiempo truncó su utopía. Ambiciosos de poder, los seres creados comenzaron con la destrucción de su propia existencia. Dos grandes facciones surgieron. Luz y oscuridad. Dando comienzo a una guerra por la conquista del poder de Aeterna, el cual nunca les perteneció. Indignado, caos maldijo a sus líderes con la inmortalidad, obligándoles a luchar eternamente para mantener el equilibrio que tanto ansiaban destruir. Reina de la luz, rey de la oscuridad. Malditos, lucharían a muerte por el trono de Aeterna y la restauración del equilibrio. El caído regresaría a la vida condenado a alzarse con la victoria y recuperar el poder perdido en la batalla. Caos, complacido, consiguió que luz y oscuridad alternaran su reinado, manteniendo un perfecto equilibrio hasta el fin de los tiempos. Hasta que la eternidad se extinga, hasta el fin de toda vida, vida tras vida, vida tras vida, el ciclo eterno de la noche y el día. Malditos, lucharían a muerte por el trono de Aeterna y la restauración del poder de Aeterna y la restauración del poder de Aeterna. Malditos, lucharían a muerte por el trono de Aeterna y la restauración del espíritu del poder de Aeterna y la restauración del poder de Aeterna. Malditos, lucharán al hemorfeniol.